La Casa Natal de Carlos J. Finlay es un proyecto sociocultural de la Oficina del Historiador que se suma al verano con actividades para todas las edades. En vías de promover prácticas saludables, en la instalación se desarrollan consultas y encuentros que incentivan el uso de la medicina natural y tradicional. Se mantiene la actividad caracterizada de la práctica del Tai Chi, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 de la tarde, la Peña del Bienestar, que se realiza todos los viernes de 9 a 11 de la mañana aproximadamente y a la que acude, como bien dice la palabra, todo el que pretenda un bienestar. Se mantiene el primer jueves la conferencia de la doctora Belkis Barranco sobre medicina natural y tradicional. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los cosméticos, un tema muy utilizado en el verano donde el sol es bastante intenso y ella nos va a enseñar a cómo nuestra piel sufra las menores afectaciones. Va a funcionar un círculo filatélico en coordinación con los compañeros de la filatelia que será los jueves a las 2 de la tarde y este sí va dirigido a niños y jóvenes fundamentalmente. Tenemos también nuestro proyecto Vida Sana que en esta oportunidad nos va a enseñar a cómo vivir mejor en el verano. La Casa Finlay está llamada a constituirse en la Casa de la Ciencia Camagüeyana. Con este fin, el centro realiza acciones nuevas conjuntamente a su hacer cotidiano que avalan este propósito. Se hacen actividades vinculadas con los compañeros del SIGMA, con los compañeros de biotecnología. Hemos logrado y todavía tenemos insatisfacciones, por supuesto, y aprovechamos esta oportunidad para que las personas conozcan que también existe esta Casa Natal de Carlos J. Finlay como un espacio para la discusión de tesis, de maestría, de doctorado, de cualquier actividad que encamine siempre a un mayor desarrollo científico de nuestros profesionales. Por eso decíamos que este es uno de nuestros retos fundamentales, convertirnos en la Casa de la Ciencia Camagüeyana y, bueno, abrimos nuestras puertas en aras de esta función. Yanexi Palomares y Sheila Arteaga para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.